Amigos de Lucha Libre Online, ¿cómo están? Yo soy Jorge Cervera y vean nada más el invitado que tengo en esta ocasión, un luchador que ha estado en AAA, ha estado en The Trash, ha sabido representar a México en todo el mundo, nada más y nada menos que el Tejano Junior. Tejano, muchísimas gracias por tu tiempo. No hombre, al contrario, gracias por la invitación y pues aquí estamos para disipar cualquier duda que tengan al respecto de este seguro servidor. Así es, antes que nada pues agradecerte muchísimo tu tiempo y la oportunidad de estar aquí con todos nosotros, me escuchas bien, me ves bien, nada más para saber que estamos en la misma sintonía, conectados, ¿todo cool? Sí, 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 todo perfecto, muchas gracias. Bueno, pues bueno, me gustaría hablar de las veces que se te ha dado el salir del país, de México, y pues bueno, ¿cómo se siente el incluso poder trabajar con tu familia, con tu hermano, Supernova, el continuar el legado de tu padre? ¿Cómo has llevado todo esto dentro de tu carrera e incluso llevarlo a otros países con bastantes giras que has tenido fuera de México? ¿Cómo ha sido todo ese trayecto? Pues bueno, para mí no es nuevo el hecho de ser un luchador internacional, he tenido la oportunidad de viajar a Brasil, a Japón, a Inglaterra, a Estados Unidos, a Canadá, con diferentes y grandes empresas. Y pues bueno, junto con mi hermano, hasta ahorita solamente hemos conquistado Estados Unidos, ¿no? Y próximamente regresamos a la Unión Americana después de este corto proceso que tuvimos, este corto proceso de receso por falta de visa de trabajo, pero ya estamos una vez más con ese trámite, no diría con ese trámite, con ese documento para poder trabajar en la Unión Americana. Regresamos una vez más a Estados Unidos, de hecho todo el mes, tanto de parte de febrero, marzo y parte de abril estaremos trabajando en Estados Unidos. Entonces estoy muy contento de regresar al ámbito internacional de la mano de mi hermano. Por ahí hay planes para ir a otros países, aunque no puedo hablar mucho de eso porque no se han concretado, pero la verdad es que estoy muy contento de seguir siendo un luchador internacional, pese a que ya no esté en las grandes empresas. Sí, y hablando de las grandes empresas, se vio, y yo me acuerdo bastante, de la época en la que el Tejano estaba en AAA. Y yo siento que se debe reconocer porque muchos hablan que el Dr. Wagner, el Mesías, para mí, de los mejores megacampeones, es el que está aquí, en mi opinión. Yo creo que de los mejores ha sido tú ese reinado que tuviste cuando te enfrentabas a Psycho Clown, las rivalidades que llegaste a tener por ese campeonato con Johnny Mundo, todo eso. Yo siento que se le tiene que dar ese mérito y yo me acuerdo que se defendía ese campeonato, como que le dice el prestigio que se merecía, ¿sabes? Y mucha afición se acuerda de todo eso que sucedió. ¿Qué memórias tienes de esa época dentro de AAA y de todo lo que se logró la empresa junto con el megacampeonato y pues la rivalidad con el fantasma Psycho Clown y con los extranjeros que iban viniendo? Sí, mira, pues mira, hay diferentes factores. Uno de ellos, muchas veces dicen que el campeonato hace al luchador y otras veces el luchador hace al campeonato. Creo que aquí fue una conjunción de ambos, porque la verdad es que para mí el hecho de la consideración de mi carrera fue el hecho de haber sido megacampeón durante tanto tiempo. Y lejos de eso aparte fue el hecho de haber roto los récords que ese campeonato no se ven rotos. Por ejemplo, yo fui el megacampeón más joven, fue el que más veces los puse dentro de México y también los puse por primera vez en el extranjero, los puse en contra de Ricky Banderas del Mesías en Puerto Rico, en su tierra. Rompí el récord de más tiempo con el megacampeonato. Entonces, ahí no podría decir que ni yo hice al campeonato ni el campeonato emisione, sino que fue una conjunción de ambos. La verdad es que a mí me sirvió mucho. Tuve muy bonitas experiencias el hecho de haber tenido ese cinturón durante muchas veces en mi cintura y durante mucho tiempo. Como dices tú, grandes rivalidades. Yo creo que la más significativa fue con Psycho Clown, hasta que me destronó Alberto el Patrón. O sea, de verdad, mis caídas, las caídas, las derrotas que he tenido dentro de la lucha libre han sido contra grandes luchadores, grandes exponentes, estrellas internacionales, estrellas que están actualmente dando que hablar dentro de la lucha libre internacional. Yo soy un luchador que estoy acostumbrado a las victorias, que siempre me he distinguido por eso. Y bueno, pues las veces que he caído ha sido en contra de esos monstruos, la lucha libre como lo fue Psycho Clown y como lo fue Alberto el Patrón. Entonces, creo que el prestigio me lo gané a pulso, a mucho trabajo, y por eso es que soy el megacampeón que más ha hecho ruido, por así decirlo, con ese campeonato. Así es, y algo que dijiste fue que ayudaste igual a luchadores. Hablando de Psycho Clown, lo encaminaste a un plano estelar porque fue en la triplemanía 23, si no estoy mal, ¿no?, donde ustedes se enfrentaron por máscara contra cabellera. Y dos años después, Psycho Clown está contra Dr. Wagner por la máscara. Entonces, yo creo que fue algo que le sirvió bastante a Psycho Clown dentro de su carrera y a ti. Pues mira, te voy a ser sincero, la verdad es que Psycho Clown ya era luchador estrella cuando yo llegué a triple A. Solamente que su carrera estaba encasillada o, se podría decir, incursionada hacia otro lado. Él trabajaba en conjunto con los Psycho Circus. Entonces, de repente llega el Tejano, empieza a hacer ruido dentro de triple A, crece la, pues esa rivalidad en contra de Psycho Clown. Y aunque no lo creas, con una gran rivalidad crecimos de la mano. Tanto yo fui que defendí dos veces en contra de Psycho Clown en el megacampeonato y salí avante hasta que él arrebató mi cabellera. Entonces, creo que fue un crecimiento mutuo. Obviamente, Psycho Clown, como es un luchador técnico y como tiene un gran arrastre con el público, un gran carisma, pues sobresalió por enriba de un luchador rudo como lo es el Tejano Junior, que esa es la característica a veces del luchador rudo, que a pesar de que tú puedas estar en el gusto de la gente, por lo buen rudo que seas, no vas a dejar, no vas a llegar a los niveles que puede estar un luchador técnico. Entonces, creo que ahí fue donde él me ganó ese, o tuvo ese despunte. En algún momento quise yo emparejarlo siendo luchador técnico, pero la verdad es que el carisma que tiene Psycho Clown es inigualable. Sí, pues sí ha sido algo que se ha visto el cómo en esa época se sabían llevar, estaban buenos espectáculos, buenas luchas, y algo que siento que siempre ha caracterizado al Tejano. Eso te lo quiero preguntar porque siempre he tenido la duda. Yo con lo que identifico al Tejano en las funciones, por ejemplo, yo soy de Mérida, te he visto aquí en Mérida, es tu canción de entrada, es con la de Tijuana, Soul Machine, yo como que siempre la he tenido pendiente. Esa canción la empezaste a utilizar en AAA, ya la tenías desde antes de llegar a la empresa, tú diste la idea de tener esa canción en la empresa, o ellos te dijeron, oye, tenemos esta canción y con esta vas a entrar. ¿Cómo fue que se dio el que llegaras a utilizar esa canción dentro de la industria luchística? Pues mira, a mi salida de AAA, digo de AAA, del Consejo Mundial de Lucha Libre, yo usaba una canción que me gustaba mucho, pero que ya creo que ya era un poco anticuada para el tipo de luchador que yo quería ser, ¿no? Yo en un momento utilicé la canción de Payaso de Rodeo, de Caballo Dorado, un saludo a mi amigo, el cantante de Caballo Dorado, la usé durante mucho tiempo, pero a mi transición a AAA yo ya buscaba cambiar un poco de, aparte de cambiar de aire, cambiar un poco, modificar un poco el personaje, todo lo que había hecho en el Consejo, lo quería dejar atrás, y fue que yo decidí tomar esa canción, ¿no? Este, Tijuana Son Machine. De hecho, como dato particular, la vez que luchamos en el Royal Albert Hall en Londres, este, Nortec iba como invitado especial dentro de esa función, y salí con la canción de Tijuana Son Machine, este, tocaba por el grupo Nortec, que entonces para mí fue un gustazo a nivel internacional, en el Royal Albert Hall, que es como el Palacio de Bellas Artes aquí en México, este, y salí, mi canción de entrada fue tocada en vivo. Sí, sí, de hecho eso que comentas es verdad, se ha visto como, pues ya el impacto de la lucha libre llega a un nivel internacional, y entrando a otros ámbitos, y entrando a lo musical, así es, y pues bueno, tocaste igual el tema de que estuviste dentro del Consejo Mundial de Lucha Libre, sabemos que, bueno, la afición nota el hecho de que es diferente una empresa de la otra, pero, ¿en tu experiencia qué similitudes y diferencias hay entre estar en el Consejo Mundial de Lucha Libre y en AAA? Sabemos que fueron diferentes épocas dentro de la carrera del Tejano, pero, ¿en tu percepción qué tienen en común y de diferentes esas empresas? Que supongo que ha dado muchísimo. Obviamente cada empresa tiene su forma particular de llevar el deporte de la lucha libre, no por nada el Consejo se ha caracterizado por llamarse la serie estable, llevan un patrón de luchas muy, muy establecido desde hace muchos años, nada, muy pocas veces se salen del renglón de lo que quiere decir lucha libre, lo cual respeto mucho, pero también considero que en este deporte es evolucionar o morir, y a pesar de que tienen un gran talento en el Consejo Mundial de Lucha Libre, que pues tienen una de las arenas más hermosas a nivel mundial de lucha libre, creo que a veces podrían raspar un poco el, ya lo, 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 pues, ¿cómo podría decirlo? Como en lo, en lo muy clásico, ¿no? Y la verdad es que a veces al público hay que demostrarle o hay que enseñarles cosas un poco diferentes, y creo que eso es lo que ha caracterizado a AAA durante también todos estos veintitantos años que tienen, treinta años ya, perdón, y es el hecho de que siempre están buscando evolucionar y agradar a un público diferente, ¿no? Por ejemplo, el público del Consejo Mundial de Lucha Libre es público meramente conocedor de lucha libre, sabe de llaveo, sabe de historia de lucha libre, sabe de personajes, sabe de máscaras, sabe de muchas cosas, ¿no? Y en el caso de, 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 de AAA, pues el, el público es más extenso, es más vasto, porque no es necesariamente tienes que saber mucho de lucha libre para saber acerca de personajes, acerca de, de, de tipos de luchas, pero creo que a mi paso por las dos empresas, las dos lo pasé muy bien, disfruté mucho el tiempo de, de ser, de, o formar parte de las filas del Consejo Mundial de Lucha Libre, tuve mi, mi crecimiento y mis grandes experiencias ahí, y con AAA, pues obviamente me terminé de consolidar como luchador, la verdad es que sin esas dos grandes empresas, el tejano no sería lo que es ahorita, ¿no? Por eso es que sigo siendo, o estoy en el gusto del público, por eso es que a pesar de que soy un luchador independiente y que tiene tiempo que no tengo, eh, eh, presencia en televisión, la gente sigue, eh, reconociéndome, sigue pidiendo autógrafos en la calle, o hasta a veces, hasta más de lo que cuando estaba en las empresas, ¿por qué? Porque las dos empresas me ayudaron a mí a formarme como luchador aquí en México, no nada más a nivel nacional, sino internacional, porque pues con el Consejo Mundial de Lucha Libre, tuve la oportunidad de pisar rines como New Japan, y como el ring de la virada cultural en Brasil, y con AAA tuve la oportunidad de pisar rines como los de Lucha Underground, o como los de Impact Wrestling, entonces todo eso me ayudó mucho para forjar la carrera del tejano junior, y para estar tan fuerte como estoy ahorita. Así es, y como dices, pues, te ayudó el hecho de, en el Consejo, encaminarte dentro del ámbito luchístico, y ya consolidarte en AAA, y bueno, otra empresa que es bastante importante aquí en México, es The Trash, que de hecho, este sábado, va a estar festejando su aniversario ahí en Tijuana, y pues me gustaría hablar sobre eso, porque vas a estar enfrentándote a Blue Demon Jr., Dr. Wagner Jr., y el Rayo de Jalisco Jr., y pues en tu equipo va a estar el DMT Azul, y Pierrot Jr. en The Trash, ahí en Tijuana. ¿Cómo te sientes de que ya The Trash cumple un año más, y que te vas a estar enfrentando a tres grandes luchadores que tienen nombres, pues, que son reconocidos aquí dentro de la cultura de la lucha libre mexicana, y pues tienes buenos compañeros de equipo, creo yo. Entonces, ¿cómo te sientes, y qué puede esperar la afición del evento de The Trash este 28 de enero? Sí, mira, la verdad es que un honor para mí que la promotoría de The Trash Lucha Libre haya tomado en cuenta al Tejano Jr. para formar parte de un aniversario, siempre el hecho de formar parte de aniversarios en cualquiera de las empresas más grandes del mundo, y para este caso The Trash, es un honor. Bueno, de verdad que el hecho de enfrentar a grandes leyendas de la lucha libre, como lo es Demon, como es Rayo, como es Wagner, que, pues, la verdad, yo crecí, y literal crecí viéndolos luchar de niño, y ahora crecí como luchador con ellos también, y ahora enfrentarlos como ellos, grandes leyendas de la lucha libre, y nosotros como las próximas o futuras leyendas de la lucha libre, para mí es un honor. Y la parte también que cabe mencionar que yo formé parte de The Trash desde sus inicios, ¿no? Entonces, todo se conjunta, todo se amalgama ahí bien, como para que este próximo sábado la afición disfrute de un gran, gran evento de lucha libre en Tijuana, como siempre son acostumbrados. Además, una cosa que me caracteriza y me gusta mucho de The Trash es que cada vez que trabajo con ellos, la arena está reventada. Y eso, ¿por qué? Porque están en el gusto del público tijuanense, y la verdad es que para mí es un honor volver a ese icónico auditorio donde se va a llevar este BAC 9. Perfecto. Pues ahí tienen gente las palabras del Tejano Junior. Tejano, de antemano, te agradezco muchísimo tu tiempo por esta entrevista. ¿Algo que le quieres decir a la afición? ¿Algún anuncio? ¿En un mensaje? ¿Lo que tú le quieres decir a toda la afición de Lucha Libre Online? Adelante. Claro que sí, los esperamos este próximo sábado, no se lo pueden perder, 28 de enero, el aniversario de The Trash Lucha Libre, la nueva sangre contra las leyendas de la lucha libre. Aparte, va a haber una lucha de apuestas en jaula, y como siempre, como siempre está acostumbrado The Trash, a echar la casa por la ventana con todos sus eventos. Este no va a ser la excepción, ni mucho más, que es un aniversario. Y pues síganos ahí en todas nuestras redes sociales, todas las redes sociales están verificadas, arroba el tejano junior, también estamos por ahí echando a andar una vez más el canal de YouTube de Tejano Junior Fit con un programa que se llama De Todo y de Lucha, que es un podcast muy, muy divertido, entonces no se lo pierdan. Apenas se estrenó ayer el primer capítulo de Todo y de Lucha, y síganos en nuestras redes sociales, la verdad es que se los agradezco mucho. Un saludo a toda la gente de Lucha Libre Online, que siempre están al pendiente de un servidor. Pues ahí está, gente, las palabras del tejano, tejano de antemano, muchísimas gracias una vez más por tu tiempo. Gente, no se les olvide de Trash este sábado 28 de enero en Tijuana con las mejores estrellas y claramente el tejano junior. Yo soy Jorge Cervera para Lucha Libre Online y les mando un saludo y nos vemos en la próxima entrevista.